Semana de Salud Pública, entonces ya la semana que viene se va a tomar su examen de hematología y de lo que hablemos el día de hoy. Corresponde entonces hablar de, en primer lugar, el código de odontología, que ustedes lo pueden leer, pueden descargarlo, en lo que corresponde al colegio médico. Es todo código que ustedes deben de conocer al momento que hacen su colegiatura, conocer el juramento hipocrático. Ya les estoy mencionando lo que tienen que revisar, juramento hipocrático, tienen que revisar el código de odontología del colegio médico, no por artículos, sino por definiciones. Entonces vamos a ver unos cuatro tópicos que más incluyen o más se debe de revisar en este tipo de artículos y ustedes ya se encargan de revisar lo demás, con lo que corresponde también a la clase de ética que vamos a hacer al final. Entonces, cuando hablamos del código de odontología, sobre todo en nuestro gran colegio médico, hablamos en primer lugar del ejercicio profesional, Entonces, ¿qué nos dice el colegio médico acerca de nuestro propio ejercicio profesional? En primer lugar, que todo médico, en primer lugar, debe de perfeccionar sus conocimientos. No por lo que hayas aprendido en pregrado, posgrado, te vas a quedar. Tienes que estar en constante revalidación. Por eso nosotros en el colegio médico nos suscitamos a cursos de revalidación para el tema de volver a estar hábiles. No solamente incluye pagar la cuota, también tenemos que tener cierto número de créditos para que nos puedan dar las revalidaciones de nuestra colegiatura médica. Entonces, a partir de aproximadamente unos tres o cuatro años después de obtener el colegio médico, se tienen que empezar las revalidaciones. Ya sea con cursos que ofrece el propio colegio médico, a cursos que ustedes también van a hacer de manera internacional. ¿Qué tienen validez también para el colegio médico? Entonces, tanto es así de que a nosotros cuando nos vamos a colegiar nos piden cursos de ACLS, BLS, que estos tienen fecha de vencimiento. Entonces, eso nos permite a nosotros estar cautivos frente al tema de las emergencias, frente al tema de poder estar preparados ante cualquier situación. Y eso tenemos que estar en constante revisión. Entonces, tanto perfeccionar el conocimiento de forma continua. Además de esto, cuando ustedes hagan su proceso profesional, tienen que respetar, esto habíamos estado hablando en el tema de salud pública con el tema de los agentes comunitarios, respetar la diversidad sociocultural de la población a la cual ustedes van a atender. respetar la relación médico-paciente, pero además, o sea, está bien, respetan la relación que tienen con sus propios pacientes, pero además respetando también su propia salud. Hay veces en donde nos programan a nosotros guardias continuas, tenemos 40, 50 pacientes. Ustedes tienen que saber darle un alto a la atención, saber explicar a los pacientes que también tienen que velar por su propia salud, tanto comida, almuerzo, cena. Sin embargo, hay veces en donde no se cumple esto por el mismo hecho de la propia mala atención que refieren los pacientes. Dicen que por ellos nosotros pagamos, nos pagan a nosotros, comemos, comen por nosotros. Entonces, tengan en cuenta que el código de ética del propio colegio médico avala que ustedes también tienen que velar por su propia salud. Entonces, tengan en cuenta esto, no por eso van a ser la clásica frase, primero el diente y luego el pendiente, ¿no? Así no es. Tengan en cuenta de que primero, si bien es cierto, si ustedes están mal de salud, ustedes no van a brindar la atención de calidad adecuada que ustedes van a tener frente a un paciente, es preferible de que primero prioricen su propia salud antes que atender la salud de otra persona. Acatar las normas legales y administrativas de los propios establecimientos de salud que van a tener. Si su establecimiento de salud de su propia comunidad, de la propia posta en donde van a estar, les refiere de que ustedes hacen guardias y urnas, ustedes van a tener que hacer guardias y urnas. Si su establecimiento de salud les dice que tienen que dormir en la posta de salud, ustedes lamentablemente, si es que tienen residencia ya obtenida, acreditada y habilitada, van a tener que hacer residencia en su propia posta de salud. Más que todo porque son normas que el establecimiento de salud promueve. Ustedes pueden reclamar, están en todo su derecho, pero el propio Código de Dentología del Colegio Médico te habla acerca de que ustedes mismos tienen que acatar estas normas, claro, en la medida que ustedes van a poder ser desarrollados. Y obviamente ustedes tienen el derecho a reclamar y que tengan condiciones adecuadas para lograr su propio desempeño. Ustedes, por ejemplo, si ustedes les piden que en su propio establecimiento de salud hagan salud ocular, ¿eso qué significa? Que hagan camisaje de agudeza visual, que tengan un pantoscopio a la mano que ustedes tengan. Obviamente ustedes, por apoyar a la población, pueden comprar su pantoscopio o su oftalmoscopio, como ustedes deseen, para hacer esta prueba de camisaje, pero ustedes no están en la obligación. Ustedes tienen todo el derecho a reclamar a fin de año de que, mire, yo he presentado tales documentos, no me han generado ni pantoscopio, por lo tanto, no he hecho tales campañas de salud. Ustedes tienen cómo protegerse debido a que ustedes ya reclamaron esas condiciones adecuadas. Y va a haber, ustedes van a tener programas de salud. Por ejemplo, ¿cuáles programas de salud pueden tener? PROMSA, que es lo que vamos a ver en promoción de salud de la unidad que viene. Ustedes van a hacer salud ocular, como les he mencionado. Ustedes pueden llevar el tema de gestantes, a pesar de que hay obstetra, también pueden llevar gestantes. Pueden hacer adulto mayor. Pueden hacer no transmisibles. Incluye hipertensión, diabetes, enfermedades no transmisibles. Adolescentes también puede llegar. Y, por lo general, niño, control de niño sano y todo lo demás, lo hace la enfermera, ¿no? La enfermera o la técnica. Cosa que, si ustedes se quedan sin enfermera por X motivos que la enfermera renuncie, pueden usarlo. Pero mientras, eso es por lo menos los problemas de salud que ustedes pueden llevar y reclamar. Por ejemplo, PROMSA te pide hacer promoción de salud. Ya, pero me pides a la red, oye, por favor, necesito afiches, necesito regalos, necesito material para que pueda hacer mis campañas. Salud ocular. Puede, como les dije, puede pedir su pantoscopio, pueden pedir sus cartillas, SNEL, que tienen que tener bien ubicadas un espacio donde puedan hacer esa salud ocular. restantes que tengan, pues, a la mano su cinta obstétrica, su Doppler, que tengan su ecógrafo de algunos centros de salud que ya tienen ecógrafo y puedan generar una mejor atención. Adulto mayor, de todas formas, su peso, talla, glucosa, hemoglobina, que tengan todos esos materiales donde ustedes pueden hacer el diagnóstico adecuado. Bueno, no transmisibles con tu glucómetro que sí o sí te piden y tu tensiómetro con tu esteto, la tasa está bien. Entonces, estas son las condiciones o lo más resaltante que te habla el Código de Entología del Colegio Médico sobre el ejercicio profesional que tú vas a dar o que tú vas a ofrecer a una población. Dos, vamos a hablar ahora del trabajo clínico. El trabajo clínico que tiene que ver más que todo con el el trabajo que tú vas a dar y lo que van a ver de forma externa. Es como una validación o una acreditación de forma externa. ¿Cómo es así? Por ejemplo, uno, todo médico todo médico está prohibido comercializar productos diagnósticos terapéuticos terapéuticos o materiales médicos. Tengan en cuenta todos esos médicos que por pandemia vendían saturómetros, vendían obviamente pulsoxímetros, vendían tensiómetros, vendían mascarillas. Tengan en cuenta que si bien es cierto si lo hacían bajo su propio nombre o en una página de Instagram que tenía su nombre, eso no está bien visto por el código de odontología. Todo médico está prohibido comercializar con su imagen, ¿ya? Por si acaso, tanto productos, este, diagnósticos, productos o este, cualquier tipo de pruebas diagnósticas con su imagen. No tiene que ver que ustedes lo manden con una empresa, que ustedes lo manden con otro tipo de una farmacia por ahí, eso ya, eso tiene que ver con la receta y el paciente va con la recomendación con productos genéricos a tal, tal, tal empresa. Tengan en cuenta esto porque ustedes van a ver al día al día que hay bastantes incumplimientos a esta norma del trabajo clínico, sobre todo del código de odontología y dos, más que todo esto lo vimos que se perdió con el tema de la pandemia donde varios médicos apoyaban el tema de la ivermectina, varios médicos apoyaban el tema del dióxido de cloro, debido a que se debe ejercer la medicina en base científica. Por ahí sacaban artículos, todos chafas. Ya, entonces si ustedes ejercen la medicina bajo un concepto científico, bajo un concepto de medicina basada en evidencia, nadie les va a recriminar nada. Ustedes utilizan un medicamento X que fue desfasado hace 30 años, pero hay trabajo científico, hay trabajo científico que te respalda, no hay ningún roche, no hay ningún problema. Entonces, si hay evidencia, hay evidencia. Entonces, tengan en cuenta todo el procedimiento, por ejemplo, ustedes hablan de... ¿Dónde se puede? Sí. ¿Está que consigue rotaciones? Ya, entonces, ustedes hablan de una evidencia, por ejemplo, antes, nosotros, para utilizar la corrección de potasio, la mayoría era ponernos un catéter venoso central directo a la subclavia, directo a la yugular, para poder corregirnos unos 2 o 3 miliequivalentes de potasio. Si su potasio estaba, por ejemplo, menos de 2.5, estaba indicado colocación de catéter venoso central, ¿no? Aunque seas chivolo, 18 años, yo he colocado pacientes con 18 o 20 años que solo vendían con potasio en 2.5, catéter, para poder corregirlo rápido porque ya tenía, estaba sintomático todo el pato, tenía alteraciones en el electro. Pero, hay trabajos, hay estudios, obviamente esto ya no lo van a hacer ustedes porque ya hicieron un proyecto de investigación, pero pueden ahí modificarlo un par de cosas, sobre el potasio, el cloruro de potasio al 20% bebible. La ampolla de potasio tiene un sabor horrible, la hemos probado, es horrible, eso se combina con un juguito de naranja, pa, 3 veces al día, listo, eso te corrige entre 0.3 a 0.4 miliequivalentes por día y eso se demostró y obviamente en una primera instancia era un escándalo, ¿cómo le vas a dar esa ampolla? ¿qué evidencia científica tenías? Entonces, se hizo el estudio en campo clínico, se hizo el estudio en trabajo científico y finalmente se aplicó en el hospital Azar. y ese trabajo pues a fin de ahora lo seguimos utilizando como base para poder corregir en aquellos pacientes que no le vas a meter un catéter pues solamente para corregir el potasio, dale su su cloruro de potasio vía oral y el paciente va tranquilo, corrige en 3 o 4 días y obviamente si quieres que el paciente ya se vaya de alta por alta estancia hospitalaria le pones su catéter le corriges en el mismo día y en la tarde en la noche ya se está yendo de alta pero tienes una base científica ¿no? y tienes que guiarte eso para hacer tus procedimientos no vas a hacer una técnica que te enseñaron por mano propia una técnica de colocación de catéter venoso que no está validada que no tiene su centro científico y tú lo vas a aplicar no, te cae tu sanción 3 el médico no debe el médico no debe hacer uso indebido del seguro no voy a decir empresas no voy a decir nombres pero tengan en cuenta de que hay clínicas en donde ingresas por un dolor de garganta te toman radiografía tomografía prueba de COVID todo al final sale como 1500 7000 soles toda la atención hasta paciente positivo COVID ya de frente a UCI que sacaban tu millonaria ¿no? entonces este no deben de hacer uso indebido tanto del seguro como también aprovechar de que el paciente por ejemplo te ves en la consulta privada y aprovechar que el paciente tiene salud y que o si tiene minsa y que le complete su tratamiento con el seguro entonces tenga en cuenta que eso también no está bien visto por el periodo de odontología que te puede caer una una sanción si te puede caer una sanción es un proceso administrativo en el cual pues se te abre un expediente se te convoca para que declares y se te pone tanto multa como vamos a ver multa financiera multa administrativa o multa penal ¿no? eso ya lo vamos a ver en un momento y cuatro el médico debe ser respetuoso con el cumplimiento del horario ¿ya? tanto cumplimiento tanto público como privado es tengan en cuenta un ejemplo si ustedes están atendiendo supongamos en una posta en un hospital en cualquier lugar su horario de atención es de 7 de la mañana a 7 de la noche tú estás tranquilo tu horario 12 horas y alguien te va a cubrir las siguientes 12 horas si tú abandonas tu tópico porque ya se terminó tu horario porque sí obviamente cumples tu horario sí pero también hay otra ley otro otra parte del hallazgo del código de dentología en donde tú tienes que esperar a que alguien te releve si estás en un ambiente de emergencia si tú no lo esperas también te cae tu este tu sanción por abandono del trabajo a pesar que ya hayas cumplido con tu horario no te puedes como se diría coloquialmente largar de tu ambiente laboral solo porque ya se cumplió tu horario sí cumpliste tu horario sí pero si alguien te va a relevar tienes que esperar a que alguien te releve tú de ahí transarás con tu médico compañero con tu colega dirás mira te demoraste media hora pues yo llego mañana media hora más tarde pero el servicio no queda desatendido es así tengan en cuenta eso hay varios varios internos que yo conocí bastantes cuando yo estaba sin internado que cumplía la hora se iban no te esperaban no te reportaban tú llegabas no había nadie llegabas no sé a la hora o 30 segundos un minuto tarde y ya no había nadie nadie te reportaba tú verás lo que haces entonces eso es abandono del cargo claro que como internos no les va a caer sanción porque todavía no son médicos están en formación cuando ya sean colegiados se van a dar cuenta de las responsabilidades que les hacen firmar al momento de ser tener su colegiatura ¿ya? muy bien 5 el médico no debe no debe ejecutar tráfico de órganos tráfico genético lo voy a poner en general con células madre en general con células para englobar todos los temas de los órganos y jamás obviamente deben de hacerlo de manera clandestina ¿ya? si el médico trabaja en una institución en una IPRES ya vamos a ver ese tema de las IPRES en una IPRES pública o una IPRES privada en cualquiera de estos casos no debe de inducirlos al consultorio particular ¿cuántas veces ustedes han escuchado en sus rotaciones que las personas preguntaban al médico doctor deme su número deme su consultorio privado porque acá no tiene tiempo de atenderme yo quiero que me escuche así como me atiende bien pero quiero explicarle más cosas yo sé que acá está apurado en la emergencia pero quiero su número o dónde ubico su consultorio particular ustedes chicos no pueden orillar no pueden inducir al paciente a que vayan a su consultorio particular es muy diferente que ustedes le digan mi nombre es Juan Aarón Rodríguez Caronel con gusto en atenderle en otra ocasión se quedan con su nombre y ustedes saben que hay Instagram hay Facebook hay Google para no sé hay algunos médicos en TikTok ellos el médico que se quede con su nombre o la receta le dicen ahí está mi nombre en la receta ahí está mi apellido ahí está mi sello ustedes inclusive pueden hay una web del CMP para busca tu médico por el número del CMP listo y ellos ya se encargan de buscar tú no puedes inducir ah señora la veo en mi consultorio particular tal fecha mire acá la atención es muy rápida 5 o 10 minutos pero si usted va a mi consultorio particular yo la atiendo eso no es así no deben de orillarse y si ustedes han visto este tipo de acciones tengan en cuenta que es un grave incumplimiento al código de odontología del propio colegio médico no ahora lo otro que si tengan en cuenta que es preguntable es que el médico no debe dividir el acto médico con el fin de incrementar su salario ¿ya? obviamente esto incluye no dar comisiones no dar preferencias ni dar ni recibir comisiones por la referencia de pacientes para atención médica o quirúrgica hay varias veces en donde la posta donde van a estar hay antecedentes de que les van a decir tal médico doctor tal médico me cobraba 5 soles y me inyectaba algo milagroso en mis rodillas al final era cloduro nada más con lidocaina infiltraciones cobraba entonces esos chicos no deben en primer lugar no deben cobrar por actos médicos o atenciones que ustedes van a dar adicional a lo que se establece por norma por ejemplo el establecimiento de salud tiene la norma de que todo paciente que se lo hace un procedimiento tiene que comprar sus materiales porque no tenemos materiales listo está por norma es establecido en la puerta el paciente firma de que está de acuerdo y trae sus materiales y tú no le cobras nada ¿ya? y lo que más se refiere acá al tema no debe dividir el acto médico ¿en qué consiste esto? que no debe dividir el acto médico cuando ustedes tienen una atención por emergencia no supongamos estamos en la clínica en una clínica particular en un consultorio particular ¿ya? y esto varias veces ustedes han pasado por médicos ustedes han rotado en clínicas ustedes han rotado en consultorios ustedes chicos han han llevado a sus familiares a una privada o un consultorio privado en donde en la primera atención el médico te escucha te evalúa te ve todo y te da una batería de exámenes te dice ponte tu glucosa aguria creatinina hemograma perfil hepático perfil hipídico tiroides ¿qué más tienes? te duele el pecho ya radiografía de tórax tomografía computarizada bla bla una eco listo ya está todo todo esto es una atención esto es un acto médico y te dice y con todos los recitados te vuelvo a ver en supongamos dos semanas que te demores en sacar todo eso cuando te vea en dos semanas ya es otro acto médico se apertura un nuevo acto médico ahora si tú lo consideras como revaluación ya no es un acto médico nuevo porque la revaluación consiste en el mismo acto médico anterior entonces si hablamos de revaluaciones si hablamos de interconsultas es el mismo acto médico entonces tú no puedes dividir el acto médico así o cobrar si quieres otra atención no está bien visto no está garantizado por el código de dentología en donde tanto de grupo A como de grupo B de estas dos atenciones sean distintos si vas a revaluar sin cobrar darle la misma atención porque es un mismo acto médico normal dicho sea de paso cuando ustedes se atienden por emergencia igualmente les dan un código es un acto médico lo que vas a dar por emergencia tú no puedes tú apenas termina el día por emergencia tienes que darle de alto a ese paciente no puedes atenderlo de acá a cuatro días en ese mismo acto médico tienes que generar otro acto médico porque es una nueva atención por emergencia y ahí vienen los problemas por descansos médicos porque no les dan de alta en su momento ¿qué nos dice el código de dentología sobre la atención no especializada? y ojo que esto está siempre tienen que tomarlo con pinzas porque la atención no especializada está directamente proporcional al grado del hospital en el cual se encuentran por ejemplo todo médico ya vamos a ponerlo todo médico debe abstenerse abstenerse de atender sin conocimiento o dominio del tema por ejemplo si ustedes son médicos generales y les piden que hagan una infiltración de rodilla que si bien es cierto están capacitados para hacerlo tienen que hablar con el paciente decirle sabe que señor yo le puedo hacer no estoy no soy el especialista pero debido a la emergencia que usted le duele mucho su rodilla debido a que está inflamada debido a que tiene flogosis debido a que queremos ver qué tiene yo le puedo hacer el procedimiento firmeme acá con sentimiento informado listo señor sabe que vamos a atender su parto no hay etc no hay este ahorita no hay ambulancia estamos en una emergencia yo le voy a atender su parte pero es debido a que a pesar que yo no soy el médico ginecólogo etc especialista yo me voy a hacer cargo porque en un radio de no sé ahí calculan no 20 30 kilómetros no hay un ginecólogo etc entonces si es una atención de emergencia salvo le voy a poner acá salvo sea de emergencia salvo sea una solicitud expresa del paciente se permite esa atención el paciente te diga no doctor no se preocupe yo confío en usted deme que compro deme que que hago deme que 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 necesita para que pueda atender a mi paciente entonces tengan en cuenta eso para sus atenciones recuerden lo que se ha dicho en la clase de salud pública no se compliquen la vida si no pueden o si no saben refiéranle llamen pregunten y refiéranle ya tengan en cuenta eso les va a salvar de bastantes denuncias les va a salvar ustedes cuando ya tienen su sellito ya se pueden mover por cualquier lado con su sello pero también les pueden denunciar entonces aún así ustedes crean no no creo mire este pueblo es humilde este pueblo el que menos chico les puede hacer bronca justo ha habido un caso de un médico por la zona de Piura en donde por una mala atención supuestamente no voy a decir que fue buena fue mala desconozco pero según la noticia los familiares la denuncian porque hubo una negligencia por no hacer una referencia a tiempo y por fallecimiento de una gestante y dos dos recién nacidos entonces ahí pues te ganas un problema todo un problema por el mismo hecho de así como te lo pintan ya imagínate todo tu todo tu expediente está manchado si ustedes saben que no van a hacer algo más por el paciente refieren aún así no sea ustedes no lo vean de emergencia ustedes crean de que como se diría acá el término sea un paciente chocleable un paciente que a la larga se va se va a complicar entonces lo quieran si los familiares no desean la referencia que firmen yo no deseo la referencia traes el alcalde traes el el teniente traes el fiscal y que ellos firmen de que el familiar exprésicamente está diciendo que no desea la referencia que ellos se encargan ya si ocurre algo ¿ya? ¿qué más? los médicos que realizan labores con equipos tecnológicos deben de actualizarlo a tiempo ¿ya? y esto le va sobre todo a la mayoría que últimamente es la moda ¿no? por ejemplo el cirujano plástico o el cirujano general que vaya a hacer intervenciones con fines estéticos debe de evidenciar o debe de sopesar o debe de valorar el beneficio sobre el riesgo tengan en cuenta esto porque la belleza como tal es algo subjetivo no es objetivo como tal si la simetría de cara todo lo demás te puede dar cierto grado de continuidad en las facias o cierto grado de belleza objetiva pero la mayoría de personas que se hacen cirugías dependen de la valoración del cirujano plástico y de su forma subjetiva de ver las cosas entonces si para ti no te gusta y quieres obviamente cambiar hacerte más cirugías el cirujano plástico tiene que valorar realmente el grado de beneficio o riesgo que va a ser va a ser esa cirugía hay algunos que no lo hacen de frente se meten nada más y luego se están ganando problemas muy bien pasamos ahora al trabajo administrativo y esto más tengan en cuenta que les va a servir porque sienta un precedente en su formación ¿qué nos dice acerca del trabajo administrativo el código de dentología? uno el médico no debe de usar una posición jerárquica por si acaso para imponer conductas que violen los principios éticos o normas administrativas del hospital ustedes ya saben a lo que me refiero sobre todo los residentes cuando ustedes van a ser residentes por jerarquía la famosa jerarquía el R2 le manda el R1 el R3 le manda el R2 el asistente le manda el R3 y así va al final el que paga es el interno entonces tengan en cuenta eso porque todo médico no debe usar esa jerarquía todos debemos de tratarnos como colegas y tenemos que ir aboliendo esto más todavía se va viendo cuando hay como se diría especialidades en donde hay mucho estrés laboral en donde todo el trabajo se lo chantan al residente menor y el residente mayor está para el tema de supervisar en teoría nada más entonces el código de antelogía menciona que a pesar de que no sean residentes o a pesar de que sean médicos generales cuando estén solamente ustedes cuando van a estar en la posa van a pedir un jefe que va a ser un médico general pero por ser superior por tener ese cargo o porque está en un hospital de mayor complejidad no debe usar esa jerarquía para decir oye sabes que en tus días libres te vienes a apoyar al hospital no deben de usar ese poder que tienen para poder imponer a ustedes como yo también como subordinados para poder generar mayor grado de abstenciones fuera de su horario laboral para evitar que haya problemas con los principios éticos y las normas administrativas que se suscitan todo médico debe de guardar la consideración y respeto hacia sus colegas eso tengan en cuenta chicos para evitar problemas evitar problemas sobre todo un mal ambiente laboral no porque te cae mal de vista hay que tratar de son colegas y hay sobre todo una norma que ustedes ya la van a ir conociendo sobre todo cuando un médico va al consultorio de otro médico hay esa consideración de no cobrar nada me ha pasado en varias oportunidades en varios consultorios sobre todo oftalmología como ustedes saben tengo un problema con la vista la mayoría de veces en donde yo he ido a oftalmólogos por solamente preguntarme en qué me dedico a decir que soy médico residente me dicen no no doctor no se preocupe queda saldado solamente pague sus exámenes y nada más entonces tengan en cuenta eso porque por el mismo hecho de ese mismo trato que tú tienes con los colegas tú también tienes que tener la misma solidaridad la misma confianza el mismo respeto hacia tus propios colegas tus propios amigos que se encuentran junto a ti muy bien y el médico que se encarga de programar a otros médicos deben de tomar en cuenta el beneficio que va a tener el paciente como así ustedes saben de que hay y eso a veces no lo hacemos muy bien por el tema de nombramiento ¿no? han visto que hay bastantes médicos nombrados mayores que no tienen por decirles el mismo grado de movilidad que tienen los médicos que ya tienen su experiencia obviamente todavía están en un contrato caso un contrato temporal pero se nota la diferencia cuando ustedes pasen visitas eso se ve en todos los hospitales chicos no solamente es acá en Trujillo también en Lima obviamente se guarda el respeto a los doctores porque son eminencias en su tema pero dense cuenta que en el podio de dentología se habla de que la programación de los médicos frente a otros es con respecto al beneficio del paciente un momentito chicos denme un segundo un segundo ya disculpen chicos muy bien entonces como les decía la programación que un médico hace tiene que ser en beneficio o sea la programación de un médico a otro médico tiene que ser en beneficio al paciente si bien es cierto pues supongamos ¿no? ustedes han rotado con varios doctores en los que se dan cuenta de que hay una por ejemplo hay varios doctores que tienen varios turnos en hospitales periféricos y también tienen turnos en hospitales grandes entonces tengan en cuenta eso o sea si vas a programar a un médico que cubra 7 horas en la mañana en un hospital 2-1 y lo vas a traer emergencia a que siga cubriendo qué calidad de atención va a tener el paciente sobre todo qué grado de estrés burnout ya que si eres una tesis sencilla todo el mundo ya estudió el burnout o sea va a ser difícil que acepten ese tipo de tesis pero tengan en cuenta eso con los ahora los médicos que trabajan doble trabajan tanto en minsa como trabajan en salud entonces dense cuenta del grado de quemada el grado de burnout que van a tener esos médicos para poder atender a esos pacientes y también el grado de dinero que van a recibir ¿no? entonces yo no trabajo en minsa ya ah bueno eso es cierto entonces tengan en cuenta eso para darle el mayor beneficio a los pacientes si van a programar a sus médicos doble turno van a programar triple turno tengan en cuenta eso sobre la atención o la validación interna que van a tener frente a los pacientes ya muy bien entonces esos esos tres es lo más resaltante que vamos a encontrar leanlo denle su leedita al código de odontología va a haber una o dos preguntas de ese código pero tengan en cuenta de que no es memoria es un tema de interpretación no se me pongan a recitar todo el código de odontología porque no va a ser así traten de entenderlo revísenlo y lo que entienden si hay si hay este por ejemplo revisen también ahí mismo el código de odontología es el juramento hipocrático entiéndanlo interiorícenlo porque es un porque es un un tópico bastante esto o por si acaso cuando ustedes van a hacer su colegiatura no le van a pedir recitar el juramento hipocrático esto de acá lo tienen que ustedes llevar para toda su vida ya muy bien entonces ahora vamos a hablar de los principios ya de los principios de la ética ya pasamos al tema de ética vamos a hablar de principios pacientes terminales responsabilidad profesional para poder avanzar con los temas y ustedes de estos son los que les va a tomar la pregunta de salud pública ok invítanme aquí toquen vamos a contar ah traídos ya bien en primer lugar primer principio la autonomía del paciente ¿a qué quiere dar a entender este principio aquí quiere dar este principio le van a decomisar a qué se denomina este principio de autonomía del paciente todo paciente tiene derecho todo paciente tiene derecho a un consentimiento informado a que respeten sus derechos sobre lo que se debe de hacer esto chicos tengan en cuenta tengan en cuenta más que todo por el tema de el grado de emergencia que ustedes van a tener ¿qué significa? miren si ustedes tienen un paciente que necesariamente necesita un catéter venoso central por emergencia y el paciente no quiere ¿a quién van a a quién van a acudir después de que el paciente no quiere? primero antes del fiscal la familia paciente familia ley de la familia si no quieren te vas al fiscal ¿ya? pero obviamente pues lo tienes que asustar lo tienes que asustar al al paciente en primer lugar más que asustar es por un tema de salud porque obviamente teniendo la oportunidad de salvar a un paciente supongamos un paciente lo clásico que te diga trauma shock un paciente con hipotensión supongamos por un shock hipovolémico que necesita fluidos y vasopresores entonces le estás metiendo fluidos pero empieza a hacer fallas entonces le necesitas meter un catéter venoso central le dices al paciente le explicas no quiere para ahí para ahí no quiere no quiere y vas a la familia la familia por más que le expliques con con despacio todo le expliques no quieren tampoco no desean vas al fiscal el fiscal dice doctor si es una emergencia tipo 1 tipo 2 proceda proceda no hay problema entonces si el paciente no quiere inclusive obviamente para poner un catéter se necesita la colaboración a no ser que el paciente tenga un trastorno del sensorio maldito tú le metes su diacepante lo pepeas listo se despierte el paciente asustado porque ya le metieron el catéter te puede anunciar si pero fue una emergencia tipo 1 o 2 te llaman a declarar si el paciente no quiso la familia no quiso yo hablé con el fiscal el fiscal dijo proceda si es una emergencia 1 o 2 acá están las pruebas que fue una emergencia 1 o 2 listo igual para las cardioversiones eléctricas chicos para la cardioversión eléctrica según norma no se debe de pedir permiso porque es una emergencia tipo 1 es una restauración del flujo inmediato una restauración del del estímulo eléctrico del corazón inmediato que le va a servir para aumentar ya hemos visto eso en la clase 1 para mejorar el gasto cardíaco entonces eso no es necesario pedir permiso ya que por ahí residentes de emergencia X por ahí pidan permiso y se nieguen pucha es hacerle más daño al paciente porque imagínense que sea su familiar que en un momento u otro puedes quitarle la arritmia y no dejarle con una infusión que a ver si es que le quita te puede producir mayores daños a largo plazo acuérdate que hay bajo gas te va a producir tras todo el sensorio bajo niveles de sangre hacia el cerebro y hacia el riñón y eso va a generar mayores problemas entonces sí todo paciente tiene derecho a un consentimiento informado pero depende del contexto siguiente principio la justicia todo paciente tiene derecho a un seguro esto lo hemos visto ya en la anterior clase y esto de quién depende más que todo depende del estado depende del gobierno depende del gobierno que le pueda dar ese principio de justicia a los pacientes y a eso no tenemos nada que ver eso nosotros se va con la cabeza agacha beneficiencia el siguiente principio de beneficiencia es ofrecer el máximo el máximo beneficio o la mejor opción terapéutica que tienes a tu disposición eso eso va de la mano eso va de la mano con los principios de odontología que habíamos hablado al inicio que el médico tiene que estar capacitado tiene que estar en constante revisión para poder ofrecer la mejor opción terapéutica así como ofrecen la mejor opción acá ofrecer ofrecer la mejor opción terapéutica doctor usted si tuviera si tuvo espironolactona ¿por qué no le dio a este paciente con falla? ahí está principio de beneficiencia usted tuvo a la mano aspirina estropidogrel ¿por qué no hizo un manejo preventivo de un paciente con infarto? ¿por qué no lo trombolizó al paciente desde el día del 7 de septiembre que estuvo con un infarto un IMST elevado con una angina de pecho típica y tuvo que esperar a que venga dos días después y que esté con un con un ST elevado y recién ahí para trombolizarlo o sea ahí se viole el principio de beneficiencia y si los pacientes los familiares tuvieran un cierto grado de no voy a decir educación sino información a la mano te puede caer una denuncia por eso chicos aunque ustedes no les guste electrocardiograma no les guste análisis de gases arteriales y digan que van a ser cirujanos nada más tengan en cuenta de que esos pacientes les llegan atópicos así seas de cirugía así seas de traumatología así seas de oftalmología todo lo que quieras así te van a llegar los pacientes tal es el caso por ejemplo un paciente de urología que lo iban a operar ese mismo día ustedes saben que los programan les dicen ven este día te metemos por emergencia te hacemos tus riesgos por emergencia y nomás hospitalizamos y o casualidad le salió una fibrilación auricular la fibrilación y la fibrilación Ya, entonces no van a esperar, chicos, a que sea demasiado tarde para que recién tomen las medidas preventivas o las medidas terapéuticas. Si ustedes van a tener un paciente con fibrilación auricular, lo van a hospitalizar, que no hay indicios de que sea antiguo, entonces simplemente tienen que saber manejarlo a sus pacientes a pesar, obviamente que no sea su especialidad. Saber reconocerlo en el momento adecuado para poder evitar problemas, ¿ok? Por eso ustedes, todos ustedes saben de todo lo tópico, así que cuando ustedes van a dar el examen de residencia, ustedes saben de todo, así que no tienen excusa de que no saben manejar ciertas patologías. ¿Ya? Muy bien. Obviamente no se les va a pedir que operen al paciente, ¿no? Simplemente sepan reconocer los signos y síntomas y sepan derivar al tópico necesario. Siguiente principio, principio de no maleficiencia. El principio de no maleficiencia es simplemente lo que la mayoría de promociones se ponen en su... En su... En su plaquita. Primum non nocere. O sea, primero no hacer daño. ¿Ok? Y eso lo vamos a ver con el tema... Con el tema de la... De la responsabilidad médico-legal. Eso lo vamos a ver en un momento. Sobre el tema del dolo, el tema de la culpa, con el tema de la negligencia. ¿Ya? Les voy a dar algunos ejemplos. Ustedes revisen para que más o menos entiendan lo que corresponde a un dolo, lo que corresponde a una culpa. Porque esos son ejemplos que se les va a colocar y tengan que determinar qué grado de afectación tiene, según... O que... Obviamente no les vamos a decir, ¿no? ¿Cuántos años de cárcel le corresponde a tal médico? O sea, no pues... También... No se van a poner el código penal. Pero sí tienen que determinar qué grado de... O qué mejor... ¿Qué tipo de negligencia tuvo? ¿Se va a activar? La siguiente... El siguiente principio es un nuevo principio que se ha venido... Se ha venido poniendo de moda el tema de la fronesis. O es lo que se llama también la fortaleza moral. O la sabiduría práctica. No es otra cosa, chicos. O sea, en términos sencillos de esto, fortaleza moral. Es en el momento decidir qué está mal y qué está bien de forma sencilla y práctica para que tú mismo lo entiendas. O sea, no es otra cosa que tu brújula moral. A eso se denomina la fronesis. Es, por ejemplo, aquel médico que se... Este, no quiere... Supongamos, ¿no? Una paciente femenina viene a su consultorio a decirle que quiere que le practiquen un aborto terapéutico. Tú, como médico general, sabes, porque tú sabes tratar abortos ectópicos. Tú sabes cuánto es la dosis de isoprostol. Tú sabes cómo hacer todo este tema. Sabes. Las estudias en fisiología y demás. Pero la fronesis, tu fortaleza moral, te va a impedir hacer eso. Claro que hay médicos que no tienen esta fronesis y de frente lo aplican. Por ganar más dinero, por ganar un poco más de valor monetario o valor adquisitivo para que puedan desarrollar este tipo de terapias. Entonces, tengan en cuenta esto acerca de la fronesis. Esta fortaleza moral que uno va a tener para poder determinar qué está bien y qué está mal al momento de tratar a un paciente. ¿Ya? Entonces, esos son los principios que tiene la ética con respecto a la relación médico-paciente o la ética en medicina. ¿Ya? Hablando del tema de no maleficiencia, vamos a hablar de la eutanasia. Vamos a hablar de la ortotanasia. Y de la distanasia. Y esto, chicos, cuando ustedes se den una vueltita por emergencia, obviamente pediátrica no, porque pediátrica todos son emergencia tipo 1, así que a nadie le van a desahuciar. Entonces, tengan en cuenta eso porque varios van a tener familiares mayores de 90, mayores de 80 años, que acá, por así hablarlos éticamente, todos deberían tener una ortotanasia, una muerte en condiciones naturales, en condiciones aceptables, o sea, en su casa. ¿No? Evitando lo que se llama un encarnizamiento o un encamamiento terapéutico, porque estos temas de, no, mira, a este viejito lo vamos a ingresar, tiene 90 años, ya sé, tiene 15 hijos, de los cuales 3 son abogados, 4 son médicos, 5 son influencers y 2 son matones, que te dicen sálvelo, lo salvas como salvas, y te viene el viejito desnutrido, postrado crónico, con fractura de cadera, que ha venido por una neumonía aspirativa, porque como tiene Parkinson y Alzheimer al mismo tiempo y tiene demencia senil, ya no se alimenta por vía oral, sino se alimenta por sonda. Entonces, en un día le quitaron la sonda, le empezaron a dar vía oral, se aspiró, y ahora es tu culpa, porque ahora tú tienes que salvarlo de la neumonía aspirativa a ese paciente que tiene un CURVE 65 de, si bien es cierto el CURVE 65 tiene 4 puntos, este paciente ya tiene 8, así para exagerar, tiene tantas comorbilidades como hijo, tiene hipertensión, diabetes, parva, ICC, tiene fractura de cadera, tiene riesgo de tromboembolismo, tiene un score de Welles de 12, tiene todo el paciente, tiene todo para que se te complique en tu cara y fallece. Entonces, ahí es donde tú como médico, tú tienes que saber decir malas noticias. Yo me acuerdo que en Miserums, yo no, no, por decirles, uno pierde práctica, porque cuando eres interno, tampoco te obligan a dar las malas noticias, pero sí te puedes por ahí, yo me acuerdo que había un FOE que te decían cómo dar malas noticias. Sí había, habrá sido hace unos 10 años más o menos. Había un FOE, porque había banquitos pedes y FOE, en donde te decían cómo dar malas noticias, y te ponían un paciente ahí, te ponían ahí un estudiante de medicina, en donde tenías que decirle que su papá iba a fallecer o ya falleció. Entonces, cuando pasa eso, tienen que saber cómo decirle. Y, por ejemplo, yo en Miserums nunca di esas malas noticias. En internado me dijeron una vez, pero me olvidé. Y a mí en la primera semana de R1 me agarraron frío, que se me falleció un paciente. Y ya la doctora me dijo, ya, informa, informa, ya. Yo me encargo de hacer los papeles, pero tú informa. Aún me acuerdo cómo fue esa sensación. Entonces, tenga en cuenta eso, porque eso se practica. Así como ustedes hacen procedimientos, también tienen que tener el tacto, no decir, ya, ¿sabes qué? Su paciente falleció, ¿ya? Entonces, no, pues, tampoco. Hicimos todo lo que pudimos, pero no se pudo hacer nada más. Entonces, no, o sea, tienen que tener el tacto suficiente. Y si no, si saben de que tienen ahí unos problemas de comunicación o tienen problemas de relaciones interpersonales, lleven su curso o pidanle a otra persona que lo haga, porque imagínense, pónganse su lugar del familiar, que no desean que les den esa información de esa forma, ¿ya? Entonces, vamos a dividir estos dos, tanto en eutanasia, ortotanasia y distanasia. Eutanasia es anticipar la muerte del paciente. O sea, en otras palabras, que tú lo mates al paciente. Sin dolo, sin culpa, por si acaso. O sea, disminuir los días de estancia hospitalaria, disminuir los días de sufrimiento mediante la eutanasia con un veneno, con algún tipo de, este, somnífero que te produzca una apnea y haya un paro cardíaco. Listo. Por ahí, unos, unas tres ampollitas, no digan que les dije, unas tres ampollitas de potasio por ahí, directo a la vena. Listo. A la vena. No, mentira. Entonces, eso de ahí anticipa la muerte de un paciente dado su calidad de vida. Obviamente, paciente de 28, 29 años, 30 años. Ahorita no recuerdo si ha, si había, hay un caso, no recuerdo si ya se resolvió, de una paciente que tenía, este, parálisis de los miembros superiores hacia abajo, completo, este, que estaba pidiendo una eutanasia y era joven. Entonces, este, no recuerdo si ya salió el dictamen, pero, este, todavía en el Perú no está regulado este tema de la eutanasia, por si acaso. La eutanasia es morir de forma natural en la hora correcta, o mejor dicho, a la hora que te lleve, ¿no? En la hora correcta. Y si tienes comorbilidades, solamente darle cuidados paliativos, ¿ya? Eso no quiere decir, chicos, de que ya llega el paciente, fractura de cadera con inmunidad expirativa, y que tú le vas a decir, ¿sabe qué? Su paciente está para ortotanasia, llévelo a su casa y ahí que fallezca. No, tampoco, pues. Lo que tienen que hacer es contacto, decirle, ¿sabe qué, señor, verdad, señor? Su paciente ya es un paciente mayor, tiene más, tiene 90 años, tiene muchas comorbilidades. Acá en el hospital puede adquirir una infección intrahospitalaria por el mismo hecho de estar acá. Nosotros estamos haciendo todo lo posible para que su propio cuerpo responda a los antibióticos. No podemos darle más líquido, tampoco podemos sacarle más líquido, solamente podemos esperar a que su cuerpo responda. Si responde adecuadamente, le vamos a dar de alta. Si no responde adecuadamente, lamentablemente vamos a tener que esperar lo mejor para él. ¿Ustedes desean que se le practique algún tipo de reanimación en caso lo requiera o procedimientos invasivos? Si no desean, firme, por favor, si sí desean, esperemos que tenga una buena reserva funcional para poder conectarlo a un ventilador. Obviamente a él no le vas a conectar a un paciente de 90 años a un ventilador. Teniendo un paciente de 20, 30 años con una miastenia grave, en espera. ¿Ya? Por si acaso. La otra que a veces se podía practicar era darle tratamiento para evitar que reingrese al hospital y que muera de forma digna en su casa con efectos adversos. Tal es el caso de la digoxina. Por ejemplo, con la digoxina lo que hacía era evitar el reingreso a hospitales, pero los pacientes fallecían por intoxicación de calcio en su casa, pero morían de forma natural, por así decirles, entre comillas. Más que todo porque los pacientes no había un encamamiento, un encarnizamiento terapéutico. ¿Ya? La distanasia es lo que no se hace con la ortotanasia. La distanasia es lo que les estaba hablando de la oxinación terapéutica. O como se diría coloquialmente, ya déjalo, pues ya, ya, ya hiciste, ya, ya déjalo, ya. ¿Por qué? ¿Por qué? Se llena un paciente tal cual te he dicho. Listo, viene por neumonía expiativa, le mete siete días de, no, mucho, tres días de ceflaxona, hace fiebre, no te responde, haces intercunción de infectología, infectología te dice, por tales comorbilidades, métele banco mero, listo, le metes banco mero, te aguantas siete días, de siete a diez días, pasa a piso de medicina, en piso de medicina hace fibrilación auricular con una infección de tracto urinario. Se queda diez días más por infección de tracto urinario y ya te vas al mesa. Queda también con la fibrilación auricular con respuesta ventricular conservada. Le haces cardioversión por ahí, le liberas un trombo, se va hasta EBC isquémico y se queda un mes más. Listo, tienes dos meses ahí con el viejito. Pudiendo desde emergencia, paciente postrado, anticoagularlo y evitar este cuadro de alteración. O, en vez de hacer un EBC, te hace un tromboembolismo pulmonar. Listo. Entonces, tengan en cuenta esto, chicos, porque si bien es cierto, en emergencia es, te trato por lo que llegas, no se hagan, no hagan una obstinación terapéutica. No se, no se obstinen, no se, no sean superhéroes. Porque si bien es cierto, llega el paciente por algo, no le van a tratar por otra cosa. Por más que el paciente diga, doctor, mire, ¿sabe qué? Citas por ecografía no hay, no me podrá hacer una ecografía. De poder lo puedes hacer ya, pero uno, que confesionas tu sistema de salud. Dos, porque no amerita y puedes encontrar un absceso por ahí. Y ese absceso hace que, sin clínica, sin nada, que podrías haber sido un hallazgo incidental o puede haber sido una mala, una mala maniobra, una mala ventana ecográfica, ya lo dejas por una tomografía, gastas más tu sistema de salud y se fregó. Entonces, dejan de prolongar la muerte de sus pacientes, dejan de prolongar la estancia hospitalaria si no lo requiere y dejen de aumentar los días de sufrimiento de los pacientes. Denle la calidad de vida que merecen y que todos nosotros, en algún momento, deseamos tener. ¿Ya? Muy bien. Vamos a hablar ahora de la responsabilidad profesional. Muy bien. La responsabilidad profesional, chicos, del latín responder o respondeo, que es responder o es el mismo hecho de tú responder frente o contestar a algo por escrito o algo por palabra. Es por eso que se le llama responsabilidad, porque tú tienes que responder frente a una acción, frente a un documento, frente a un escrito. Entonces, es el mismo hecho de obligar a reparar, satisfacer por sí mismo o por otro toda pérdida, daño o perjuicio que se hubiera ocasionado frente a un acto ya sea propio o de otra persona, aceptando las consecuencias. ¿Ya? Esa es la definición de la responsabilidad profesional. ¿Ok? Esta responsabilidad profesional la vamos a dividir en dos. Responsabilidad civil y responsabilidad penal. ¿Ya? Así sencillo nada más, porque no, tampoco es que se van a meter acá con temas de abogacía. Simplemente es saber qué significa responsabilidad civil. Es la obligación de reparar económicamente, los daños que le ocasionaste a una persona. Y la responsabilidad penal tiene que ver con la armonía jurídica. Y corresponde más a un tema de interés del Estado. ¿Cómo así? Por ejemplo, ya. Ustedes hacen un dolo, ustedes hacen una negligencia médica. Supongamos, claramente te llega un paciente a traumatología, un esguince nivel 4 de tobillo, el tobillo está colgando a ella, y tú no lo vendas. Tú lo recibes atópico, tú no lo vendas, le cierras en la puerta, en la cara y le dices, ¿sabe qué? Ahorita no hay traumatólogo de turno, no siendo tu residente de traumatología, listo. ¿Negligencia? Sí. Se te van al tema de responsabilidad, y hay dos responsabilidades, civil y penal. La civil, ¿cuál sería? Reparar, o sea, no le vas a reparar el tobillo, tienes que pagarle el tratamiento al paciente. Es el castigo que te va a dar el Estado. ¿Qué puede ser? Puede ser una multa, aparte de lo que tú le vas a pagar, tienes que pagarle al Estado una multa. Tienes que cumplir pena privativa de la libertad, o arresto domiciliario, lo que tú gustes, o hasta te puede inhabilitar. ¿Ya? Entonces, este tema de la armonía jurídica tiene que ver más que todo con lo que la sociedad tiene que imponerles, médicos, abogados, cualquier profesión, para que sea una pena equitativa. Para que haya, si yo hago esto, puedo tener tres a cinco años de cárcel. O sea, eso es para tener una armonía jurídica frente a los demás delitos. ¿Ya? Eso es el tema con el tema de la responsabilidad penal. Si ustedes van al tema de, ah, ya, mira, pero si lo hago, no me van a inhabilitar. Me van a dar cárcel, pero lo cumplo en mi casa. Entonces, por eso es que existe la responsabilidad penal, para que ustedes, aparte de que ya le pagan su tratamiento al paciente, también tienen que afrontar un proceso legal. ¿Ya? Muy bien. Frente a esta responsabilidad, como les he venido diciendo desde el inicio de la clase, existe lo que es el dolo, existe lo que es la culpa y el caso fortuito. Muy bien. Entonces, para explicarlo sencillo, vamos a dar la definición y un ejemplo. ¿Ok? El dolo, hay, tienes intención. Es una intención deliberada. ¿Ya? ¿Qué significa? Que ustedes tenían la intención de hacerle daño al paciente. No sé, fue su ex. No sé, le cayó mal a alguien. Este. No sé. Fue el ex de tu ex. Fue con el que te atrasó. No sé. Por ahí, este. Cualquier persona. Por ahí, le haces cardioversión eléctrica sin, sin ir a Solán. Listo. Entonces, eso es dolo. Tú le quisiste hacer el daño. No sé, un residente por ahí te cayó mal. Entonces, pa, cardioversión eléctrica sin, sin anestesia. O, no sé, pues sutura sin anestesia. Pericardioséntesis sin anestesia. Entonces, igualito. Es con intención deliberada. Si se demuestra que tú tuviste dolo porque no, este. El paciente es sobrino, familiar de una relación pasada que tuvo el médico y ese médico todavía guarda rencor. Si se demuestra eso, te fregaste. Responsabilidad tanto civil como penal. Si se demuestra que tuviste dolo. ¿Ya? Es una responsabilidad plena. ¿Ya? Acá te lo voy a poner. Responsabilidad plena. Y acá es donde, ¿qué pasa? Es donde la fronesis no hay. En el dolo es cuando la fronesis se elimina. Porque tú ya no tienes brújula moral. Tú lo que te va, tú lo que, tú lo que haces te conviertes en Batman. Quieres venganza. Nada más. ¿Ya? Entonces, eso es lo que corresponde al dolo. La culpa es una falta. Sí, sigue siendo falta. Sigue siendo un tema de responsabilidad profesional. Pero no hay falta en la intención. Pero sí existe responsabilidad legal. O sea, existe negligencia. Existe impericia. Existe diligencia. Existe discurso. Existe imprudencia. Existe. Pero no hubo intención deliberada. Por ejemplo. Todos los médicos de las artes dejan su clave abierta. Cualquier persona lo puede usar. Listo. Yo como residente voy. Abro su clave de un doctor. Y, no sé, me saco cinco oleosimendan. Y me dan. Y cuando le van a hacer auditoría al doctor. Y le dicen. ¿Por qué ha sacado este día cinco tubos o cinco pacientes? No encuentran fichas. El doctor va a decir. Ah, es culpa. Por descuido. O por diligencia. O sea, por el tema del manejo de claves. No tuvo la intención de hacer daño a la institución. O a una persona. Pero sí hubo una falta. No tuvo la intención deliberada. Pero sí tuvo culpa de todas formas. El caso curtuito, chicos. Es un hecho aislado. Vamos a ponerle acá un hecho al champú. Un hecho aislado. Es cosa del azar. Es una consecuencia extraordinaria o excepcional. Que va a darse por cosas del destino. Se les podría decir. Tal es el caso, por ejemplo. De una paciente que sea alérgica a un medicamento. Que nunca ha habido estudios de reacción alérgica. Supongamos. Ya. Digamos un anticoagulante. ¿Ya? Sí, obviamente hay estudios de reacciones alérgicas. Pero digamos que no hay ningún estudio de reacciones alérgicas a un anticoagulante. ¿No? Digamos a la Pixabang. Al Mantix. El médico le preguntó. Al paciente si era alérgico. Tenía historias de alergia. El paciente dijo que no. Listo. No hay culpa. No hay dolor. Pero el paciente al consumir el medicamento. Hace reacción alérgica. Hace edema de glotis. Y muere. Los familiares denuncian al médico. Por. Haberle dado un medicamento. Que. Obviamente era beneficio para su salud. Pero le imputan por. No haber previsto esto. ¿Cómo lo ibas a prever? Si no hay. En literatura. Estoy suponiendo. Obviamente si hay. Pero. No hay en literatura registrada. Que haya hecho rash. Que haya hecho alérgica. Es un caso fortuito. Igual. Paciente que esté en hospitalización. Justo. Se le cae. Digamos. No sé. Una baranda. Por desgaste. No sé. Por mal mantenimiento. Obviamente le cae a la institución. Pero no te cae a ti como médico. Es un caso fortuito. Entonces. El médico. No ha previsto el resultado. Ustedes no han previsto. De que haga rash. Que haga alguna enfermedad previa. Porque no era de forma previsible. Tal es el caso. Por ejemplo. Chico. De. El. El desarrollo de diabetes. Previamente antes. A todo el mundo. La. Se le daba la torvastatina. Hace unos 20 años. La torvastatina era. Era una vedette. La torvastatina le daban a todo el mundo. Hasta que. Pucha. Empezaron a ver. Empezaron a ver reportes. De que. Había. Había. Este. Casos de diabetes. Por. La torvastatina. Por consumo crónico. La torvastatina. Entonces. Tenga en cuenta eso. Porque era un. Era algo no previsible. Porque no había. No. No era. No era previsible. Y tampoco entonces. No era. No era. No. No podía ser imputado. Ya. El caso fortuito. Muy bien. Sigamos chicos. Entonces. A partir de esto. De este. Todo lo oculta. Caso fortuito. Vamos a subdividirlos. Yatrogenia. Impericia. Imprudencia. Inobservancia. Inobservancia de las normas. Objeción de conciencia. Y la negligencia. Vamos a ponerlo. Vamos a ponerlo acá. Ya. Muy bien chicos. Igual. Definición. Y ejemplo. La iatrogenia. Es un daño. O culpa. Vamos a ponerlo acá. Como ya usamos las definiciones legales. Vamos a poner. Es un dolo. O una culpa. O sea. Voluntario. O involuntario. Ya. Es un dolo. Es un dolo. Puede ser. De dos formas. O sea. Puede. Salir. Por. Eh. Con información. O con consentimiento. O sin información. Si es con información. O sea. Tú le explicaste al paciente. Que pueda ver esas reacciones. Es. Un lex artis. Y si es sin información. Es una mala praxis. Por eso chicos. Hay varios titulares. Donde dicen. Mala praxia. Mala praxis. De tal médico. O. Ingresó al hospital Azarte. Con una infección de vías urinarias. Y sale sin brazo. Si. Están en los titulares del satélite. Pero no saben. De que esa infección de tracto urinario. Era un shock séptico. Que originó el uso de vasopresores. Por vía periférica. Porque. Estaba. Con vasodilatación. Y no había forma. De ponerle catéter venoso central. Eh. Porque había colapso. De. De venas. Había. Muy poco flujo sanguíneo. Había secuestro. En el tercer espacio. Entonces. Como sea. Le pusieron. Tanto una vía. Para hidratación. Y una vía. Para vasopresores. Y. Requirió. Dosis. Mayores a 15 cc. Eh. Por hora. De noradrenalina. Y obviamente. Por vía periférica. Produjo. Vasoconstricción. De lechos unguiales. Y produjo. Al final. La amputación. De los miembros. Superiores. Entonces. Es decir. Malapraxis. Claro. Fuera malapraxis. Si hubo. Una hiatrogenia. Sería. Una hiatrogenia. Por culpa. Sin información. Tú no querías hacerle daño. Culpa. Le informaste a la familia. No. Malapraxis. Pero ojo. Si la familia firmó el consentimiento informado. De pasarle noradrenalina. Habiendo venosa. Sabiendo de que podía haber esa reacción adversa. A pesar de haberle dicho. Con información. Y culpa. Lexartes. Y si tú demuestras. O los familiares demuestran. Que tú le hiciste daño deliberadamente. Porque. Ya vamos a ver. Porque no sabías. Porque. Te caía mal. Porque la familia te gritó. Que por. Por ellos. Tragas. Entonces. Es un. Dolo. Dolo. Con información. Dolo. Sin información. Sigue siendo. Mala praxis. Que sigue siendo. Lexartes. Pero el dolo. Tiene toda la responsabilidad. Penal y civil. Ya. Por si acaso. Ahí te cae todo. Como se diría. Te cae todo el peso de la ley. Ya. Vamos a poner acá. Impericia. Vamos a poner esto más abajo. Para que alcance. No se vea tan amontonado. Ya. La impericia chicos. Es el daño al paciente. Por no saber. Ya. Es la falta parcial. O total. De conocimiento. Básico. O práctico. Para realizar. El ejercicio. Del acto médico. Que puede ser. Ojo. Impericia de origen. Impericia de olvido. Impericia de práctica. Si es impericia de origen. Es porque. Tú. Al momento de realizarlo. O al momento de realizar el acto médico. Nunca. Nunca. Te informaste acerca. O sea. Origen. Nunca. Nunca supiste. O sea. Por ejemplo. Nunca revisaste las contraindicaciones. Del uso de. Warfarina con. Omeprazol. Nunca revisaste las. Interacciones de warfarina con clopidogrel. Nunca revisaste el omeprazol. En enfermedad renal crónica. Estadio 4. Y su relevancia para. Desarrollar enfermedad renal. Estadio 5. O sea. Progresión de la enfermedad renal crónica. Eso es una impericia. De origen. ¿Ya? Nunca le diste interacciones. Nunca le diste contraindicaciones. Nunca. Por último. Pasaste farmacología. Con bancos. Nada más. Entonces. Tengan en cuenta eso. Chicos. Al momento. De hacer sus recetas. ¿Ya? Si encuentran una receta. Con clopidogrel. Y warfarina. Listo. Impericia de origen. ¿Tienen de dónde agarrarse? Por ahí le pusiste furosemida. Vía oral. Y furosemida endovenoso. Y además. Le pusiste. Nitrato. En un paciente con un parto del ventrículo derecho. Lo cagaste. ¿Ya? Olvido. Lo hiciste. Lo practicaste. Pero se te olvidó. ¿Ya? Impericia de olvido. No sé. Supiste hacer cardioversión eléctrica. Pero cuando cambiaste de rotación. Te olvidaste de todo lo que has aprendido. Y dejaste que el paciente falle. Está listo. Impericia de olvido. Tú ya sabías cómo hacer la cardioversión eléctrica. Sabías las cosas que tenías que hacer. Pero a pesar de eso. No lo hiciste. Impericia de olvido. Y la impericia de práctica. Es solo saber la teoría. Y obviamente no. Sabes todo. La cardioversión eléctrica. Nunca lo has practicado. Pero ese día. Que estuviste solo. Sin supervisión. Quisiste hacer. La cardioversión eléctrica. Y quemaste al paciente. Y no te diste cuenta. Que tenía. Partes de nitroglicerina. Y lo quemaste. Al paciente. Entonces. Solo sabes la teoría. ¿No? Listo. Sigamos con la imprudencia. Y esto. La mayoría de ustedes. Lo van a ver en los hospitales. Donde van a rotar. Internado. La imprudencia es hacer de más. ¿Ya? Hacer un acto. Con ligereza. Sin adoptar las adecuadas. Precauciones. Enfrentar un peligro. Sin. Haber tenido la necesidad. Un ejemplo. Rápido. Es lo que se hacía. O lo que se hacía. ¿No? Para intubar a pacientes con COVID. Intubaban. En una primera instancia. Sin. Medidas de bioseguridad. Los de emergencia. Los de uso. Se infectaban. Se exponían a un peligro. Haciendo de más. Y generaban el tema de la imprudencia. Por ejemplo. Sobre. Sobre. Sobre dosificar a un paciente. También. Haces de más. El paciente no lo requiere. Haces de más. Ojo. Que no estoy diciendo que el paciente no lo necesite. Estoy diciendo. Por ejemplo. Paciente con. Un plastón. Un plastón apendicular. ¿Ya? Lo clásico. Lo operas. Te expones a que haya una emergencia. Ustedes ya han visto pancreatitis igualmente. A ver. Operan una vesícula en una pancreatitis aguda. Eso es imprudencia. Y eso es por culpa o doble. Depende. Depende de la intención que vas a tener. Si es. La mayoría es culpa. Culpa. Fue deliberado. Pero si no. Te caía mal el paciente. Lo operas. Listo. Haces un. Un. Un heredero intestinal. Y haces un abdomen enfriable. Entonces. Tengan en cuenta eso. Para el tema de la imprudencia. Haces de más. Operas un plastón. Operas una. Una pancreatitis sin necesidad. Operas una. Colesistitis. O una. Haces una. Colesistectomía. En paciente con pancreatitis aguda. Operas. Un seuroquiste pancreático. En una pancreatitis aguda. ¿Ya? La negligencia. Se dejó de hacer. Ojo. Tengan en cuenta eso. Con la impericia. Es diferente. La negligencia. Sabes lo que tienes que hacer. Nunca te olvidaste. No solo sabes teoría. Tampoco es que nunca lo revisaste. Ni se te olvidó. ¿Ya? Simplemente es. Se dejó de hacer. O incumplimiento. De tus funciones. Por ejemplo. Paciente que termine con edema aguda de pulmón. Que tú solo le pones nitroglicerina. Sabiendo que tienes que secar al paciente. En un contexto. Obviamente les estoy hablando. De un paciente con congestión. Una falla cardíaca. Dejaste de hacer. ¿Por qué? ¿Porque se te olvidó? No. Porque eso ya está en. O sea. Ya está en tu. En tema de emergencia. Otro. Estás operando. Y se te olvidan las gasas dentro. Dejaste de hacer. ¿Qué? Conteo de gases. ¿No? Por ejemplo. Este. Paciente que te viene con dolor torácico. Típico. Con toda la clínica. Y encima diabético. Y no le pides un electrocardiograma. Listo. Negligencia. Paciente con dolor torácico. Varón. 38 años de edad. Después de una comida copiosa en grasa. Le metes. Pensando que es gastritis. Y al final era un infarto. Igual. Dejaste de hacer. Un protocolo. ¿Ya? Por ejemplo. No le haces. No le haces. Cardioversión eléctrica. O una fililación auricular. Con respuesta ventricular alta. O conservada. De aparición de novo. Listo. Negligencia. ¿Ya? Digamos. Inobservancia. 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 De las normas. Chicos. La inobservancia de las normas. No es otra cosa que no acatar. ¿Ya? O conducirse con apego. A lo establecido. En las normas. De tu propio establecimiento de salud. Por ejemplo. Si tú no haces historia clínica. Si tú no haces nota de ingresos. Si tú no haces evolución. Si tú no haces. Un reporte operatorio. Algo. Que está protocolizado. Por tu establecimiento de salud. Es inobservancia. De las. Normas. ¿Ya? No guardar. La. El consentimiento informado. No reportar. Por ejemplo. Las enfermedades. Transmisibles. Supongamos. Que tiene un paciente. Con leptospira. Un paciente con. Fibra amarilla. Y no lo reportas. Entonces. Es inobservancia de las. Normas. ¿Ya? Téngan en cuenta eso. Cuando vamos a hablar de las. Enfermedades transmisibles. ¿Cuáles se tienen que reportar? Objeción de conciencia. La objeción de conciencia. Chicos. Tiene que ver con la fronesis. Igualmente. El profesional. Se niega. A realizar un acto. Contra su. Moral. Eso es lo que es la fronesis. ¿Ya? Solo que. La fronesis como tal. Es un principio ético. Y la objeción de conciencia. Es. Más guiada. A la responsabilidad. Profesional. ¿Ok? Muy bien chicos. Para terminar. Vamos a hablar. De lo que corresponde. A una historia clínica. ¿Ok? La audiencia clínica. Esto es lo que corresponde. A ver. Toda historia clínica, mejor dicho, todo archivo clínico de todo paciente debe tener tanto su historia clínica como sus consentimientos informados. Muy aparte de las evoluciones, que si bien es cierto, es un recurso para ver cómo va la evolución del paciente y ver cómo va su estancia hospitalaria, lo más importante es eso. Historia clínica bien redactada y su consentimiento informado. Entonces, aperturar una historia clínica, ojo, es un acto médico y debe tratarse como tal, ¿ok? Este acto médico que se va a aperturar en los pacientes tiene que tener una historia clínica veraz y suficiente que responda el motivo de ingreso del paciente. ¿Ya? Y este propio documento, al ser veraz, o sea, tener la verdad del paciente, ser suficiente para poder saber por qué ingresa el paciente, también tiene que sustentar, sustenta los procedimientos que se le va a hacer. ¿Cuántas historias, chicos, se van a ser auditadas? Sus historias van a ser auditadas. Cuando se den cuenta que ponen paciente, regular estado general, regular estado de atracción, ventilando espontáneamente a FIO21, aparato cardiovascular, rígido cardíaco-rítmico regular, en los soplos, aparato respiratorio, buen pasaje muy vesicular. Y nunca pusiste que el paciente tenía arritmia, nunca pusiste que el paciente tenía crépito. Entonces, ¿cómo sustentas darle medicamentos de primera línea para falla cardíaca? ¿Cómo sustentas hacerle una cardioversión eléctrica a un paciente que en su examen físico está normal? ¿Cómo sustentas pedirle pruebas de leptospira a un paciente que en su historia clínica no dice ictericia, no dice maturia, no dice falla renal, no dice malestar general, no dice nada? Entonces, tienen que tener en cuenta, si van a hacer una historia clínica de un apendicitis, háganlo guiado a un apendicitis, porque esa historia clínica, al reverso, va a tener que llevar los códigos de la apendicitis y tener que estar sellado por el médico auditor, para que así no haya problemas después ante un juicio o un problema legal. ¿Ok? Y sobre todo, si el paciente te llega sin diagnóstico, ahí es donde tienes que tirar para todo lado. Ahora, todo paciente necesita tener su historia clínica. Si se niega el paciente, puedes hacer de dos tipos, historia clínica directa o historia clínica indirecta. Ya, esto ya lo han visto en semiología. Ya saben en qué corresponde cada uno. Junto con la historia clínica, tiene que estar acompañado del consentimiento informado. El consentimiento informado es un documento legal que toda persona va a comunicar su propio consentimiento previa a la aplicación de cualquier procedimiento o tratamiento. Como, ojo, y eso preguntaron una vez en el residentado, ¿es posible retractarse? Al ser un documento legal, puede retractarse en cualquier momento, ¿ya? Por ejemplo, si le pones un catéter venoso central a un paciente donde un hijo dijo, sí, pónganlo, y a las dos horas viene otra hija donde dice, no, no quiero que le pongan ese tubo a mi papá, que firme el hijo y la hija que llevan un acuerdo en común que no se ponga el catéter y tú procedes a retirar. Pero tienen que estar las dos partes, sí, se puede retractar, pero tiene que estar la parte que firmó el procedimiento y la parte que no desea y que llega a un acuerdo en común, ¿ya? No porque, ah, ya, tú no quieres, listo, firma acá, y luego viene el otro hijo, no, otra vez sí quiero, entonces no van a estar jugando tampoco con la vida del paciente. Es un derecho retractable, sí, pero con las dos instancias. Excepto en las intervenciones de emergencia. Cuando es de emergencia, no es necesario tener un consentimiento informado. Un paciente con hemorragia digestiva alta, cirrótico, probablemente varicial, que va a entrar a una endoscopía, ¿necesita consentimiento informado? No, porque es de emergencia, prioridad 1, prioridad A, lo que esté establecido en tu hospital. Que tú tengas que llevar a una gestante porque esa sarea anterior está con dolores continuos y va a iniciar trabajo de parto, tú lo tienes que llevar de referencia. Pero si no quiere el familiar, firma su consentimiento, no quiere, llamas al fiscal, llamas a la policía que es una paciente de alto riesgo que puede fallecer. Tú, lamentablemente, en esos casos, a pesar que te puede decir de que no, que te pueden denunciar, es una emergencia, tú lo tienes que llevar. Así sea, Aron, hasta cuando regresas te pueden linchar todo lo que quieras, pero fue una emergencia, tipo 1. Acuérdense que las emergencias obstétricas y pediátricas son tipo 1. Como se diría, cesárea mata apéndice, cesárea mata fractura. ¿Ya? Son dos vidas en juego, chicos. Muy bien. Entonces, ahí nos vamos a quedar con la clase de ética y de ontología. Revisen, por favor, lo que corresponde al código de ontología del colegio médico. Revisen los principios. Se les va a poner ejemplos. Se les va a poner ejemplos de fronesis. Se les va a poner ejemplos de negligencia, de impericia. Y tengan en cuenta, repasar sobre todo, también hematología en vista a sus exámenes parciales. Muy bien, chicos. Nos estamos viendo. Doctor, buenas noches. Disculpe, le quería consultar con respecto al parcial para Piura. ¿Se van a tomar en cuenta todos los temas o específicamente algún? ¿Es de Piura o de Trujillo? De Piura. Ah, pregúntele al doctor Víctor Serna, por favor. Ya, con él vamos a estar coordinando. Está bien, doctor, gracias. Ya, listo. Recording stopped. Recording stopped.